Un hombre que duró cuatro meses guardando prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle en San Francisco de Macorís, fue apresado por miembros del DICRIM precisamente al otro día de haber obtenido su libertad. El detenido expresó que fue golpeado por las autoridades policiales y que no ha vuelto a delinquir, solo que es perseguido por la policía y ya se siente cansado de lo mismo.